Tal vez estuve hablando de más Cuando te dije que no caería Tal vez esto no sea caer Y sea solo un punto de partir Sabes que solo queda avanzar Pero no entiendo lo que sientes Yo no entiendo si te sientes mal Y aún el celo y el filmo round Tal vez te vas a ver Cuando quiera tu opinión Te la pediré Pero no te preocupes más Si quieres llama mañana Y lo que vas a encontrar Es nada Y si todo te vuelve al revés Tal vez te caigas y no hagas ruido Vos pensás que me conoces Y no me conozco yo mismo Nunca te pregunté qué pensás Es que en el fondo no quiero saber Tal vez sea mejor no averiguar Ya no es el último round Tal vez te vas a ver Cuando quiera tu opinión Te la pediré Pero no te preocupes más Si quieres llama mañana Y lo que vas a encontrar Es nada Es nada Sabes que a pesar de todo Somos peces, peces, peces de colores Quiero nada que nos quiera Grande el mar Que hemos mordido del anzuelo Tal vez no nos guste el encierro Y a pesar de todo Somos peces, peces, peces de colores Quiero nada que nos quiera Grande el mar Que hemos mordido del anzuelo Tal vez algún día pueda despertar Y ya no me interese Y aún no es el último round Tal vez te vas a ver Cuando quiera tu opinión Te la pediré Pero no te preocupes más Si quieres llama mañana Y lo que vas a encontrar Es nada Te la pediré O que vas a encontrar Gracias.